¿Alguna vez te has preguntado cuántas bromas hay en cada película de Marvel? Si tu respuesta es afirmativa podrás saberlo gracias al trabajo de un australiano que se tomó la molestia de contar cada broma o momento que tenga la intención de causar gracia al espectador Un trabajo no muy sencillo teniendo en cuenta que el universo cinematográfico de Marvel cuenta en su repertorio con 17 películas o bueno 18 con Black Panther que está a pocos días de estrenarse pero que no está incluida en esta información Esto es más precisamente una infografía en donde podrás encontrar tanto el número como la frecuencia de bromas por cada película de Marvel A pesar de que está en idioma inglés cuenta con gráficas que te facilitan la comprensión de los datos de una manera visual por lo que no necesitas ser un experto en el idioma para comprender la información que ahí se encuentra De igual manera aquí te presentaré un breve resumen de dicha investigación Así que comencemos Sabemos que el universo cinematográfico de Marvel está dividido actualmente en tres fases La fase 1 cuenta con 6 producciones las cuales son Iron Man, El Increíble Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América el Primer Vengador y Los Vengadores La fase 2 igualmente tiene 6 producciones Iron Man 2, Thor en el Mundo Oscuro, Capitán América el Soldado del Invierno, Guardianes de la Galaxia, Los Vengadores, La Era de Ultron y Ant-Man Finalmente la fase 3 hasta el momento cuenta con 5 producciones Capitán América Civil War, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Spider-Man Homecoming y Thor Ragnar Comenzando por la fase 1 en promedio se hicieron 75 bromas por película Siendo Los Vengadores la producción en la que más hicieron con un total de 161 Mientras que El Increíble Hulk fue la película de la fase 1 en donde menos hicieron bromas con tan solo 25 Por otra parte la infografía asegura que en la fase 1 se hace una broma cada 2 minutos En Los Vengadores se hacen bromas cada 44 segundos Mientras en El Increíble Hulk se hacen cada 4 minutos En la fase 2 se hicieron en promedio 100 bromas por película Siendo nuevamente una película de Los Vengadores la que se lleva el premio La Era de Ultron tiene un total de 132 bromas Mientras Capitán América El Soldado al Invierno es la película de la fase 2 En donde menos se hicieron bromas con un total de 52 También se asegura que en la fase 2 se realiza una broma cada minuto con 18 segundos En La Era de Ultron se hacen bromas cada 56 segundos Mientras en El Soldado al Invierno cada 2 minutos con 32 segundos Finalmente en lo que va de la fase 3 se hicieron en promedio 112 bromas Siendo Spider-Man Homecoming la película en donde más se hicieron bromas con un total de 169 Algo lógico teniendo en cuenta la personalidad del personaje Mientras la película en donde menos se hicieron bromas fue en Doctor Strange con un total de 75 En esta fase se hace una broma en promedio cada minuto con 13 segundos En Spider-Man Homecoming se hace una broma cada 44 segundos Mientras en Doctor Strange cada minuto con 25 segundos Algo que podemos notar es que conforme avanza el universo cinematográfico Parece ser que aumenta la frecuencia en la que se realizan bromas Podemos notar que en la fase 1 de la película que aumenta el promedio es Los Vengadores Porque ninguna otra producción supera las 100 bromas Mientras en las otras dos fases es más común que se supere dicha cifra Incluso podemos apreciar como a medida que avanzamos de fase es mayor el total de bromas En la película en la que menos se hicieron bromas Como última observación y para terminar Resaltar que la película en donde se han realizado más bromas en toda la historia del universo cinematográfico Es Spider-Man Homecoming que cuenta con 169 y una frecuencia de 44 segundos Pero como lo dije anteriormente es normal teniendo en cuenta que el personaje de Spider-Man Es uno de los más bromistas del universo Marvel Se podría decir que es hasta parte de su personalidad De la misma manera la película con menos bromas es el increíble Hulk Con un total de 25 y una frecuencia de 4 minutos Si quieren ver la información completa les dejaré el link de la página abajo en la descripción También quería aprovechar este pequeño momento para agradecerles Porque ya somos un poco más de 500 personas Y últimamente he estado recibiendo muchos comentarios de apoyo Los cuales me motivan a seguir creando contenido En serio muchas gracias a todos y cada uno de ustedes Ahora cuéntame ¿Te gustan las bromas del universo cinematográfico de Marvel? Déjame tu opinión abajo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!